¡Buenas gente! ¿Cómo están? Una vez más en Hogwarts Legacy, veremos otra prueba de Merlin, pero como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que con eso nos ayudan un montón, sigan a nuestra gran amiga Noa en Twitch, aquí abajito está la descripción para que vayan a apoyarla, 22 horas, hora española, para que haga la conversión respectiva a vuestros países. Bueno, vamos a hacer la prueba de Merlin. ¡Rebelio! ¿Qué les pareció? Video cortito, no olviden suscribirse a nuestro canal que es gratis y con eso nos ayudan un montón, sigan a nuestra gran amiga Noa en Twitch, aquí abajito está la descripción para que vayan a verla y seguirla en su canal. Y bueno, vamos dejando el videito hasta acá, gracias por llegar hasta acá, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!